El bono invierno es un aporte económico que entrega al Estado a personas mayores con el fin de fortalecer su economía. El monto del bono invierno no es tributable ni imponible y tampoco se encuentra sujeto a posibles descuentos. Este año se paga junto a la pensión de mayo 2023 por una sola vez y su valor corresponde a 74.767 pesos. Para ser beneficiario del bono invierno 2023 es necesario tener 65 o más años de edad a la fecha del pago del bono y cumplir con uno de los siguientes cinco requisitos. Primero, recibir una pensión igual o menor a 201.677 pesos correspondiente al valor de una pensión mínima de vejez para mayores de 75 años y ser parte de el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Seguridad Laboral, cajas de previsión o mutualidades de empleadores. Segundo, pertenecer al sistema de pensiones de vejez y estar percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal. Tercero, ser parte del sistema de pensiones de vejez y recibir un aporte previsional solidario, de vejez con una pensión igual o inferior a 201.677 pesos, correspondiente al valor de una pensión mínima de vejez para mayores de 75 años. Cuarto, recibir la pensión garantizada universal y no tener derecho a otra pensión en algún régimen previsional. Y quinto, pensionados de algún régimen previsional, que adicionalmente reciban una pensión garantizada universal y sus pensiones, sean de un monto inferior o igual a 201.677 pesos. Para recibir el bono, las personas deben cumplir con uno de los requisitos señalados. El bono invierno no es un beneficio postulable, por lo que solo se debe esperar a recibirlo junto al pago de la pensión. En caso de no recibir el bono invierno y considerar que se cumple con los requisitos para ser beneficiaria o beneficiario, es necesario contactar a la entidad pagadora y registrar un requerimiento para analizar la situación.